Hola que tal amigos aquí MRSoto333 en esta ocasión estaremos por ahí la canción de era del signo libra de los perdidos de signolab por ahí me andaban pidiendo el bajo eléctrico y pues bueno aquí les vamos a dejar el tutorial ya saben déjenos un like esto nos ha ayudado bastante la verdad suscríbanse para que vean nuestros vídeos tratamos de subir más o menos cinco vídeos por semana tal vez más tal vez menos dependiendo cuánto material tengamos también recuerden que por ahí tenemos la página del patrón donde nos pueden apoyar les dejamos el link en la descripción del vídeo junto con todas nuestras redes sociales por ahí para que nos sigan y también tenemos nuestro segundo canal MRSoto música por ahí les agradecería si bueno van y se suscriben sin perder más tiempo la canción está en torno de sol usa sol la primera la segunda re la tercera do y ya saben que si no saben sus posiciones ni sus escalas están viendo el vídeo equivocado por ahí vayan a ver un vídeo que tengo donde les enseño las escalas y las posiciones y aparte de eso vamos a estar metiendo un la la menor serían los pasos de la sol sustenido y ya se regresa a la segunda vamos a estar haciendo ese pase la segunda lo vamos a estar haciendo en unas partes y es por ahí pues bueno no recuerdo muy bien la melodía solo sé que empieza algo así de empiezo en segundo ok está en sol creo que escuché un ruidito por ahí empieza en segunda segunda y luego primera y otra vez segunda y ahí cuando nos pasamos de segunda a primera vamos a hacer ese adornito que sería así básicamente nos vamos a ir de este sol a este sol tocando todas las notas posibles estamos hablando de sol fa sostenido fa mi re sostenido re do sostenido do si la sostenido luego la este sol Bolo sostenido ¿ О Sostenido? y sol entonces después de que hacemos tarararararar par tarararar a tan 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 todas las notas como les digo sol sol es todas las notas interrupciones de sol Fa sostenido, Fa, Mi, Re sostenido Luego Re, Do sostenido, Do, Si, La sostenido La, Sol sostenido y acabamos en el Sol Ok, entonces todo junto sería Y luego, luego empieza La conocí en la plaza Primera Ayer por la mañana Yo vendo recuerditos para las parejas que por ahí van Segunda Ahí vamos a hacer el La, Sol sostenido y segunda Era como una diosa Segunda Y yo tan poca Ahí ya nos quedamos en segunda Y yo tan poca cosa Seguimos en segunda Ahí nos vamos a ir a tercera Que se puede esperar De alguien que se conforma Segunda con lo que le dan Primera Y seguimos Pide una medallita Con el signo de Libra Y yo queriendo que ella se fijara en mí Pues se la regalé Segunda Vamos a hacer ese adornillo otra vez Se ve bien en su pecho Segunda Le dije Y ahí continuamos en segunda Le Le dije sin derecho Porque No vamos a ir a tercera Porque se fue enojada Y no me dijo nada Segunda Creo que la regué Primera Pausa Ahí es donde se va a ir a segunda Era del signo Libra Tercera La que yo Segunda Quise ayer Primera Y otra vez se repite Era del signo Libra Segunda Tercera Es lo único Segunda Que se Primera Ahí no vamos a ir a tercera Y si cualquiera Tercera Y si cualquiera Sin querer La mira Díganle Que ayer Yo me quedé Segunda Llorando Primera Pues entre la basura Segunda Ahí no vamos a tercera La medalla Segunda Mire Primera Y otra vez Desde ahí Comienza la Comienza la música Ta-ra-ra-ra Ta-ra-ra Segunda Ta-ra-ra Tercera Ta-ra-ra Segunda Ta-ra-ra Primera Ta-ra-ra-ra Ta-ra-ra Seguna Ta-ra-ra Tercer Ta-ra-ra Seguna Ta-ra-ra Y otra vez Ta-ta-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan Ya saben De sol A sol Todas las notas y pausa y empieza estoy arrepentido estamos en primera de haberla confundido porque le dio un regalo que aunque no lo quiera fantasía es segunda vamos a hacer el adornito eso viene en tirarlo segunda se va a manchar su pecho nos vamos a ir a tercera el mío ya está deshecho y entre más segunda me acuerde más me va a doler primera nos vamos a ir a segunda y ahí vamos a hacer una pausa me va a doler pausa y luego empieza la parte fuerte era del signo libre segunda tercera la que yo quise segunda ayer primera como pueden ver ahí tomamos era del signo libre segunda luego hacemos tercera segunda y primera era del signo libre la que yo quise ayer y se repite era del signo libre la segunda tercera es lo único segunda que se primera y luego vamos a ir a tercera y si cualquiera sin querer la mira dígale que ayer segunda yo me quedé llorando primera pues entre la basura segunda la medalla ahí ya viene el final mejor dicho entonces cuando dice yo me quedé llorando primera no vamos a segunda pues entre la basura tercera la medalla segunda mire y ahí para acabar acaba más o menos así así haciendo eso la medalla mire y ahí acaba básicamente las notas que estamos pisando todo ahí es sol mi re do si la sol ok entonces ahí esa partecita donde dice me quedé llorando primera no vamos a ir a segunda pues entre la basura tercera la medalla segunda mire y el adorno y ahí acaba y pues bueno ojalá les sirva como digo es una canción bien bien fácil pura primera segunda y tercera y tiene esos pasones de tercera segunda primera bien comunes no más el pequeño pase que da la y sol sostenido pero pues básicamente eso es todo ya saben preguntas dudas peticiones déjenlos en los comentarios de este vídeo o mándenos un mensajito por ahí la página de facebook recuerden que por ahí tengo mi página de facebook este ahí tengo mis redes sociales por ahí la página de patrón todo eso ya saben página de facebook página de youtube se llaman igual mrsoto 333 saludos y